Hemos salido hoy, mirad que buen día hace, bueno, hoy todos los días estoy saliendo porque aquí hace muy buen tiempo y hemos estado hoy en Mercadona, que tenía yo que comprar unas cosillas y ahí va Pablo con un tambor que le hemos comprado mi madre, y vamos a la óptica, que os acordáis que el otro día os dije que teníamos cita, hoy jueves pues tenemos cita ahora y a ver lo que nos dicen y he ido a Mercadona porque necesitaba grabar unas cosas y ya he visto algunas cosillas de novedades pero la verdad no me he parado mucho porque teníamos cita aquí y no me podía parar demasiado Buenas tardes ya, ¿qué tal estáis? Mirad, ayer al final, entre unas cosas y otras, ya nos salimos de la óptica y ya no os comenté nada más así que pensaba haber grabado cuando llegué aquí para comentaros, pero al final se me pasó además que ayer Pablo dio un día regular, ahora está dormido, todavía no hemos comido aunque ya es la hora de mediodía, pero él se ha dormido de camino de vuelta a mi casa y que esta mañana he quedado yo con una clienta que tenía que darle, porque hice un pedido grande bueno, el que visteis, es bueno, el que os dije en el último y tenía todavía que entregar algunas cosillas y he quedado con... he quedado con una clienta hoy y ya sí que la he visto, le he preguntado y demás es una clienta que ya prácticamente está en el mantenimiento pero está encantada con la nutrición y lo sigue tomando entonces, pues eso, tenía que darle algunas cosillas ya me he aprovechado para dar un paseíto y tal que me he encontrado con mi prima lo que pasa aquí, que al final te encuentras con uno, te encuentras con otro y como que no avanzo pero muy bien, y ahora ya hemos estado en casa del abuelo o en casa de mi abuelo, bisabuelo de Pablo que de todos estos días que llevamos aquí, todavía no... todavía no lo habíamos visto y ahora ya llega Dani que va a ir mi padre a recogerle a la estación que ya cogió Dani el tren esta mañana y ya pues nada, ya llegan los refuerzos y eso, me estoy preparando un té y ahora es que voy a grabar una publicidad que tengo para uno de los perfiles de Instagram que necesito dejármelo terminado que por eso fui ayer a Mercadona también a grabar una cosilla que necesitaba y por eso ya luego de unos casos de atrás se me olvidó ya comentaros que al final me hice la revisión de la vista me dijo que estaba perfecta una pequeña alteración de hipermetropía pero nada importante con lo cual nada, no necesito ponerme nada lo que sí me ha recomendado es que vaya al oftalmólogo para que me dilate la pupila y me mire bien porque le he comentado que algunas veces se me pone el ojo colorado me midió la tensión del ojo pero la tenía bien pero le he dicho eso que algunas veces se me pone el ojo rojo me duelen como las cuencas pero es que es como que una etapa que se junta todo porque llevo mucho tiempo sin descansar en condiciones me tiro muchas horas con el teléfono trabajando entonces al final pues todo suma pero bueno lo importante es que estoy bien y ya mi madre se encargó las gafas preciosas que las tenemos que recoger la semana que viene de sol mi madre pues graduada también con esto bueno pues esto que le sirven para lejos y para cerca ya está, es que no me sale la palabra cuando no la piden se me saldrá así que ahora que Pablo se ha dormido mientras yo me tomo esto ahora antes de comer pues que mi madre hoy ha hecho tortilla de patatas y pescado que además hoy lo vamos a comer frito que yo esto no como casi nunca pescado frito pero hoy mi madre ha hecho pescado frito así que pescadito frito y tortillita de patatas y Dani viene comido porque ha comido en el tren así que nada eso os puedo contar que que voy a ver si grabo eso que nada es una publicidad de de Gillette y tengo que para el día del padre entonces voy a envolverla que por eso ayer también ah bueno es que no grabé pero bueno llegamos ayer a unos chinos y y y compré papel de regalo para para eso porque aquí teníamos era de navidad y no me ya no quería ponerle de navidad que ahora no es navidad y entonces pues voy a ver si envuelvo el regalo y ahora ya cuando ya llegue mi madre llegue Dani mi padre terminamos de grabar lo que necesito y ya comemos y ayer lo comenté por Instagram he conectado otra vez porque se me había olvidado resulta que he tenido un problema con un pedido de profis que ¿sabéis lo que me ha pasado? que me lo han solucionado eh pero hasta esta mañana no sabía si me lo iban a solucionar y yo contacté con ellos a ayer por la mañana porque lo hice la noche anterior el pedido pues eso que hice un pedido a profis de cositas que quería un pedido pero eh para que me llegara aquí ¿qué pasa? que como en la página web está por defecto mi dirección de Guadalajara pues ahora cuando le di a aceptar al pedido y ya pagado y todo eh ponía la dirección de Guadalajara cuando me llegó la confirmación del pedido digo ay madre mía ¿qué pasa? que encima llevaba congelado porque ya sabía que yo compro muchas cositas congeladas en profis entonces eso es que se echa a perder porque por mucho que se lo dejen a un vecino al portero o a alguien el congelado se echa a perder total que hombre lo hubiera solucionado porque le digo a mi suegro que me lo recoja o lo que sea pero yo es que el pedido lo quería hacer para aquí así que esta mañana ayer hablé con una chica por teléfono de atención al cliente me dijo que iban a ver que como yo había congelado era muy urgente porque además proceses que lo reparten súper rápido o sea hoy me hubieran entregado el pedido me dejó me dejó ayer en un correo dicho que iban a intentar paralizarlo y hoy me ha confirmado que han podido paralizar el pedido que me van a hacer la devolución del dinero así que estos días volveré a hacer el pedido ya con la dirección de aquí y y me llegará ya la semana que viene porque ya estamos 15 años así que eso me ha pasado que tenía yo ya un disgusto y estoy todo el rato con la nariz porque estoy con la alergia ya regular me he traído las pastillas de la alergia por si me las tenía que empezar a tomar y creo que sí que me las voy a tener que empezar a tomar porque es que está siendo unos días súper súper buenos entonces claro pues ya está por ahí floreciendo y el polen en todo su auge y yo ya me noto un poco cargada es lo que tiene mirad la tortillita de patatas de la abuela vamos a comer ya voy a coger los cubiertos y Pablo se durmió y ni se ha movido el otro a ver ni se ha movido frito más rico vamos a esto que hay bacalao bacalao bacalailla boquerone tortillita que rico vamos a comer para cenar está escuchando los tambores creo que papalao pom 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 pues mirad he salido ahora es tarde porque son las 9 de la noche pero es que hoy vamos que mudan el paso que lleva Dani el martes santo lo mudan desde la casa hermandad hasta la iglesia y está como en la otra punta del pueblo así que no he llevado a Pablo a ningún ensayo de su padre porque no me ha cuadrado además han ensayado este año muy poco por el tema de la lluvia que han estado muchos viernes lloviendo que ellos ensayan los viernes normalmente y entonces pues la verdad es que han ensayado poco porque nosotros bajar ya habéis visto como han estado bajando pero ahora han ensayado poco pues y encima mal tiempo pues eso y y ahora pues vamos para eso así que voy primero para la parte baja del pueblo y ahora después pues subiré con ellos que mirad las cuestas que hay en mi pueblo mirad las cuestas que hay por aquí que luego hay que subirlo todo buenos días chicas ¿qué tal? acabo de salir de la ducha ayer ya veis grabé nada nada y nada me cuesta muchísimo trabajo porque en el momento que me salgo con Pablo a la calle ya esto atención es para él entonces claro pues la libertad que yo tenía que voy a quitar eso de antes grabar pues no la tengo ahora por eso es que al final muchas veces me da pena porque me pongo a editar los vlogs y hay un poquito de este día otro poquito de este día otro poquito de este día pero es que al final no puedo hacer otra cosa es lo que me da tiempo de ir grabando y luego ¿qué hago? digo ¿qué hago? ¿lo pongo? ¿no lo pongo? pero es que si no lo pongo ahora mismo estoy en una situación de que no tendría hablar mira Pablo ya está llorando estaré con mi madre porque me metió yo a ducharme y es que hoy hemos quedado con me voy a poner unos parchecitos de esto mientras ahora me seco el pelo y demás que me vayan haciendo algo de efecto porque madre mía tengo un cansancio acumulado que no veas por eso que a ver Pablo está lloriqueando y es que ha dormido regular anoche además nos acostamos tarde no ha dormido todo lo que debería de dormir estoy intentando a ver si ahora duerme un poco por la mañana porque hoy hemos quedado con mis amigas para comer con los niños y tal y va a ser un día pues movidito así que yo me quería lavar el pelo y digo me voy a duchar yo en la primera y ahora ya lo baño a él y demás pero digo anda si duerme un rato antes lo baño ahora después pero me parece a mí que que no está ahí que quiere dormirse pero me parece a mí que no y se había quedado con su padre a ver si lo dormía porque me parece que Dani ha tenido que salir a algún sitio y está ahora con mi madre así que pues eso a ver si me arreglo ¿qué pasa mamá? y no quiere Pablo contigo ¿no? y no quiere ya ya está muy peloso venga ya te voy a coger yo mira mamadona mira mamadona mira mamadona mira mamadona venga ¿qué quieres tú? estoy dormido dormido claro ahora te voy a dormir un poquito ponelo en el cochecito nos quieres querido venga voy a cogerte yo ¿vale? a ver si te duerme un poquito y ahora ya seguiremos cuando no es que no eso es cuando no es que no cuando no es que no ¿te vas a dar agua para tú? sí al agua para tú te voy a bañar pero ahora después me parece a mí que te voy a dormir un poquito antes y ahora después veremos porque si no el agua sí parece imposible pero hemos salido y yo estoy estrenando de esta gabardina cortita me he puesto una blusa debajo pelada y hace calor o sea mirad que día hace no sé cuánto ha ganado ahora 25 a Pablo no le he puesto ni leotardos va con calcetines así que pues nos vamos ya están allí algunas bueno algunas van de camino todas con niños a la que no le surge una cosa le surge a la que no le surge una cosa le surge otra con el niño y eso es así así que arreando ala Pablo vamos a la calle mirad lo que derecho va al final se durmió al final se ha dormido ha dormido una horita no ha dormido demasiado pero me quedé yo arreglada solo para bañarlo a él y vestirlo y ponerme yo ya la camisa y tal y así nos hemos apañado que por cierto se me ha olvidado mi gafo de sal en Guadalajara porque claro es que yo cuando me vine no piensa como allí no hace tanto sol no la he estado usando últimamente y no me las he traído así que ahora voy a estar toda esta semana aquí sin gafas o me compraré alguna oye 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 que esto se lo tiras por la abuela hombre madre mía la abuela nos va a echar está todo el día recogiendo cosas de todo el día ¿sabes? estamos siempre recogiendo a tu esposa todo el día recogiendo a tu esposa ¿vas a comer o no? mira mira que rico el cocidito el cocidito Pablo que te echa la abuela a ver mi madre mía pues este es nuestro plan este es nuestro plan ¿verdad? ¿qué tal? ¿cómo estáis? por aquí bueno vamos bien esta ya es la semana de antes de semana santa y hoy estamos a martes he salido bueno hemos ido a la calle hace un rato y que lo sacan ¿no? mirad el plan que tiene el de sacarle todo a la abuela ¿verdad? no puede ser le he quitado la sudadera porque veníamos asfixiaditos así están haciendo unos días de calor estoy a tope ya con la alergia y estoy tomándome ya las pastillas de la alergia y todo muy mal hemos salido esta mañana hemos estado dando un paseíto ay mami y también hemos estado comprando un regalito para nuestro amigo Manuel que es su cumpleaños hoy y en un parque que hay aquí en mi pueblo de bola lo van a celebrar así que luego esta tarde pues vamos a ir a merendar aquí con él a soplar las velas ¿verdad? o sea así vamos a soplar las velas al cumpleaños de Manuel ¿verdad? claro y entonces pues eso he ido a comprarle un regalito le compro un par de juguetitos y y Pablo va a ver si si come me está costando la misma vida yo ni como ni bebo me dice pues eso que luego me quiero llegar a Mercadona porque el el parque este está justo encima de Mercadona así que me quiero llegar a Mercadona a comprar Petit Suite a mirar a ver si hay cositas de novedades porque yo estoy ya unos cuantos de días y a ver si encuentro novedades y cosas ricas y compro y voy probando y sobre todo eso pues para esto no esto pincha esto pincha Pablo es que no puede ser pues eso y ya voy y doy una vuelta y y compro dos o tres cosillas que necesito y ya está eh va a ver si Pablo come que le he calentado la comida pero no tiene mucha intención de querer comer así que a ver si lo siento en la trona y y luego pues nada quiero ducharme y arreglarme para luego antes de ir al cumpleaños esta tarde a las cinco y Pablo ya está bañando lo bañé esta mañana y luego lo cambiaré de ropa y demás para ponerlo más guapo y iremos al cumple ahora verás oye Pablo Pablo ¿qué te has llevado para allá? ven para acá oye ¿qué te hagas? el extremidor de la abuela ¿no? venga eres un sinvergüenza hombre venga vamos a poner esto en su sitio dámelo venga vamos a ponerlo en su sitio te va a caer nada eso es tordilla detrás de tordilla cogiéndolo todo tordilla detrás del rayo y así vamos esta noche ha sido buena esta noche la ha dado bastante bien no nos vamos a quejar y ha dormido como lo verás un montón de horas porque ya se lo tenía temprano y ya decidí ser en ello y ya nos acostamos todos temprano yo me quedé trabajando con el móvil editando nuevas cosillas y eso y ha dormido bastante así llena ahora después hará su siesta espero que haga su siesta ahora después antes de irnos porque cuando no duerme está peor todavía Pablo es que te vas a pinchar es que eso es que ves es que eso te hace daño eso es un radiador mi vida mi vida que te vas a pinchar que te vas a pinchar